Gracias, muy buenas tardes, Lamur. Saludo para ti allá en el estudio. Bueno, pues, luego de las elecciones primarias desarrolladas ayer en República Dominicana, la cosa está que arde en la Gran Manzana por parte de algunos, mientras que otros están de acuerdo con la elección que realizaron nuestros dominicanos en el país. Vamos a ver a continuación cómo ha reaccionado nuestra comunidad aquí en el exterior. Juan, cuénteme, ¿qué opina usted sobre las primarias, las elecciones primarias en República Dominicana acontecida ayer? Bueno, pues, me parece que ha sido un ejemplo de civismo por parte del pueblo, ya que el pueblo acudió masivamente a ejercer su derecho al voto y a votar por el candidato de su simpatía. ¿Piensa usted que todo se llevó a cabo como se debía? Pues, prácticamente sí, porque al principio había algunos errores y a su debido tiempo se corrigieron. ¿Está de acuerdo con las elecciones que se realizaron a de los candidatos? Pues sí, porque pasó lo que debía esperarse. Por parte del PRM se sabía que solamente en la mente de Hipólito cabía que él tenía el 70%, cuando el pueblo reconocía que Luis Sabinader le aventajaba y le iba a ganar. Y así sucedió. Y por parte del PLD, pues, Leónel tenía la ilusión por la experiencia de ser presidente, de haber sido presidente por tres años, porque creía que tenía el mango fácil. Y la corriente política de Danilo, con Gonzalo, a último instante, o en último momento, pues, se soltaron los caballos y hizo lo que tenía que hacer y pasó lo que tenía que pasar. Claro. Dígame, ¿cuál es su opinión sobre las elecciones primarias en República Dominicana ayer? Que Danilo Patea Leónel era su amigo y lo traicionó. ¿Usted piensa que se hizo buena elección? Que va, no traicionaron, lo traicionaron, lo traicionaron. Lo traicionaron. Eso PLD está matando todos, uno con otro. ¿Cuál es su nombre? Francisco García. ¿Cuál es su nombre? Xiomara Rivas. Xiomara, ¿qué opina usted sobre las elecciones de los candidatos para la presidencia de 2020 en República Dominicana ayer? No, a mí no me gusta la política, son muy sucios, son muy aquerosos, a mí no me gusta eso. ¿Usted no vota nada? No, a mí no me gusta eso. ¿Nunca la ha simpatizado? Voté una vez por Paul Balaguer. Y si voy a Balaguer, voto por él. ¿Cuál es su nombre? Rafael. Rafael, ¿qué opina usted sobre las elecciones primarias allá en República Dominicana? Que Danilo y Gonzalo se las robaron a Leonel. Después de tener el 88% de la mesa computada y Leonel estando ganando con 13.000 votos arriba, apareció Gonzalo arriba más adelante. ¿Usted piensa que se hizo buena elección en los candidatos para los partidos? No, no se hizo buena elección porque Gonzalo es un animal que no sabe de política. Dígame, ¿qué le parecieron las elecciones allá en República Dominicana? Lo mejor que pudo pasar, quedó el hombre perfecto, Gonzalo. ¿Usted piensa que se hizo buena elección? Que siga los morados hasta que ruede la tumba de todo el mundo. Está bien, muchas gracias. ¿Y a usted le gustaría opinar sobre las elecciones ayer en República Dominicana? Está en cuenta. Está en cuenta. ¿Cómo le digo? No me gusta hablar por hablar así, porque hay que estar empapado de la política y no soy una persona que habla tontería. Barato aquí, barato aquí. Porque la política nada más le combina a los políticos. ¿Usted piensa que se hizo buena elección ayer en las primarias? Nunca hay buenas elecciones, porque donde se maneja dinero hay toda la clase de intercesiones. ¿Cuál es su nombre? Juan Hernández. Muchas gracias, Juan. A ver, dígame usted, yo lo oigo hablando, ¿cuál es su nombre? Pablo Lazala. Pablo, cuénteme, ¿se hizo buena elección ayer en las primarias? ¿Qué se hizo? ¿Se hizo buena elección con los candidatos? Leonea y perdió. Perdió. ¿Usted? ¿Y qué usted opina? ¿Qué usted opina? Yo era peledeísta y dejé de ser peledeísta porque Leonea apoyó los malditos ladrones. No se le puede poner la mano. A mí me metieron 15 veces a mi casa. Cuando me ponía la querella, nada apareció. Y entonces, no quiero nada con esa maldita gente con pelede. Está bien, muchas gracias. Bien dicho. ¿Y usted? ¿Usted qué opina? Cuénteme. ¿Usted qué opina? Sí. ¿Qué le parecieron las primarias? Las primarias fueron bien porque le dieron la pelede a Leonea, pero yo no quiero ninguno de los peledeístas. ¿Usted piensa que se hizo buena elección de los candidatos? Sí. ¿El PLD y el PRM? Ellos dicen que la hicieron buena, Leonea dice que no, pero ellos dicen que sí. ¿Cuál es tu nombre? Ovidio Polanco. ¿Usted opina? ¿Se dieron buenas las elecciones? No. ¿Fue buena elección? No, no, no. Eso no se dio ni un bueno. Hay muchos trucos, mucha mentira. ¿Usted cree? ¿Fue buena elección los candidatos del PLD y el PRM? No, no, ninguno. Para mí fueron buenos. Bueno, porque hay muchas conversaciones y mucha controversia. ¿Y a usted le gustaría opinar? Dígame, ¿qué piensa usted? Bueno, pensé que fue muy justa porque cada quien elige el presidente que quiera y cada quien tiene su libertad. Yo soy de Gonzalo y me siento satisfecha. Caras nuevas para Santo Domingo. ¿Qué es su nombre? Ramírez, cara nueva para Santo Domingo. Sí, muchas gracias. Seguimos recogiendo las opiniones. Saludos, buenas tardes. ¿Qué piensa usted de las elecciones primarias en República Dominicana? ¿Ayer está usted de acuerdo con la elección? Sí, porque yo quería que ese que ganó, ese que yo quiero. ¿Y usted piensa que se hizo buena elección por parte de los dos partidos? Sí, está todo bien. Lo que pasa es que siempre hay comentarios. Ah, pues está bien. ¿Y usted qué opina? ¿No? ¿Y usted qué opina? ¿Está usted de acuerdo con la elección que se hizo? Claro, sí, estoy de acuerdo. ¿Usted piensa que se hizo una buena elección con los candidatos? Sí, sí, pero son candidatos jóvenes. Y el país necesita ya candidatos jóvenes, tú sabes, porque ya esa gente tiene demasiados años aspirando. Hipólito, Lionel ya fue presidente. Y hay que buscar una buena forma de gobernar de acuerdo a la tecnología que hay. ¿Cuál es su nombre? Albelo Santos. Albelo, ¿y usted qué opina? ¿Está usted de acuerdo con las elecciones de los candidatos? Bueno, yo estoy de acuerdo en una forma porque hay que cambiar de gente. Por lo menos gente joven trae ideas nuevas. Esto, los que salieron ahora, esa gente ya llevan gobernando de una misma forma que no como Lionel, que ha estado ahí cuantas veces, tres veces, que hizo en nada. ¿Usted está de acuerdo con Lionel que dice que hubo fraude? Bueno, casi siempre la gente cuando salen derrotados buscan una excusa, pero no. Los que están ahora aspirando a la gobernación son los que deben ir. Son gente. Muy bien, ¿cuál es su nombre? Mira, el muchacho este, como se llama, Abinader, es un hombre preparado. Él está graduado de ciencia política y está bien preparado para esa posición. Ok. Así que el pueblo tiene que estar con eso si él es presidente. Muchas gracias. Lamuri, amigos televidentes, así es como se ha expresado nuestra comunidad dominicana aquí en el exterior sobre estas elecciones primarias realizadas ayer en República Dominicana. De mi parte es todo en vivo y directo desde la calle 182 en San Nicolás, en el Alto Manhattan, Manny Gómez Tele Universo al Día. Ahora retorno contigo al estudio.